Y vamos a repasar un poquito. Bien, ayer nosotros hablábamos sobre los accidentes gramaticales del verbo. Y habíamos dicho entre ellos que había el tiempo. ¿Alguien se acuerda hablando del tiempo? ¿Cuáles eran los accidentes gramaticales del verbo? Del tiempo. Del tiempo. A ver, Camilo Andrés, ¿te acuerdas cuáles eran? Sí. Nos podrías decir, por favor. Presente, pasado y futuro. Muy bien, excelente. Tiempo. En cuanto al número, ¿quién se acuerda el número? ¿De qué trataba? Habían dos. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? A ver, Barceca Matías. El número, ¿cuál era? Singular y plural. Excelente. Bien, campeón. Singular y plural. Tenemos tiempo. Número. Persona. ¿Quién se acuerda de cuántas personas había? A ver. A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de las personas? Sí, en la primera, en la segunda y la tercera persona. Muy bien, Cayo. A ver, vamos a ver. La primera persona del singular, ¿cuál era? Yo, nosotros. Yo, nosotros. Yo, nosotros. Yo, en singular, nosotros, en plural. Muy bien. La segunda persona, a ver, Juliana Mosquera. Tú, ustedes. Muy bien. Tú, en singular, ustedes, en plural. Muy bien. Y la tercera persona, a ver, déjame preguntar a alguien. La tercera persona, Luis. Tercera persona del singular, ¿cuál era? Era. Era. La primera, yo. La segunda, tú. La tercera. Él. Él. Muy bien. Él. Él, el singular. Y el plural, ¿cuál era? Ellos. Muy bien. Ellos, ellas. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, hemos hablado de el tiempo, número, persona. Vamos a ver el otro que estudiamos. El modo. Habían tres. ¿Cuáles eran? El modo. Indicativo. Indicativo. A ver, callo. Muy bien. Imperativo. A ver. No te escuché, mamita. ¿Podrías repetirnos, por favor? Modo. Indicativo. Bien. Subjuntivo. Bien. Y imperativo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos los modos. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Muy bien. Para hacerles acuerdo, en el modo indicativo, se conjuga el verbo y son acciones reales. Son acciones que se están dando, que se producen, ¿no? Bien. En el subjuntivo, son acciones deseo. Es un deseo. Y generalmente, cuando conjugamos, ponemos antes la palabrita que. Que juegue, que cante, que juguemos, que cantemos, ¿no? Y en el imperativo, modo imperativo, imperativo, ¿qué era? A ver. A ver. ¿Quién se acuerda, Matías Balseca? Yo también me acuerdo. A ver. Indicaba mandato o ruego. Muy bien. A ver, Mario, ¿qué más? Indica mandato, órdenes y o ruego. Ya, mandato, órdenes, órdenes, o ruego, ¿no? Ese es imperativo, hace una imposición. Bien. Perfecto. Vamos a otra cosa que vimos ayer. Las formas no personales del verbo. Formas no personales del verbo. Habían tres también, ¿no? A ver, Mario, nos dice una. Ar, er, ir. Ya, pero ¿cómo se llama cuando los verbos terminan en ar, er, ir? Infinitivo. Infinitivo. Muy bien. Un verbo está en infinitivo cuando termina en ar, er, ir. A ver, Samuelito, dame un ejemplo de verbo terminado en ar. ¿Uno o cuántos? A ver, uno en ar, dime. Trotar. Trotar, muy bien. Uno terminado en er. Comer. Comer, bien. Terminado en ir. Cuando le hacen un chiste, uno, ¿qué se hace? Reír. Reír, ¿no es cierto? Bien. Ya, vamos. Ahora, en infinitivo. Vamos a ver, espérate, Sofía. ¿Cuál era el otro? En las formas no personales del verbo. Infinitivo. ¿Otro? El G. G. Gerundio. Gerundio. Muy bien. ¿Cuándo un verbo está en gerundio? Dígame, Sofía. ¿Cuándo termina en? ¿Cuándo termina en? A ver, ¿quién le ayuda? Ian. Ian Fustón. ¿Cuándo un verbo está en gerundio? ¿Cuándo termina en? ¿Cuándo termina en? ¿En qué? ¿En qué? No. ¿Cuándo termina? A ver, Mario. En ando y yendo. Ando y yendo. Bien. A ver, Alejandro. Alejandro Ruiz. Dame un ejemplo de verbo terminando en ando. Caminando. Corriendo. Yendo. Corriendo. Corriendo. Muy bien, eso. Vamos, el otro. La otra forma no personal del verbo. David, ayúdame con el último. ¿Cuál era? De lo de los verbos en. A ver, habíamos visto de las formas no personales. En infinitivo, en gerundio y en. Participio. Participio. Muy bien. ¿Cuándo decimos que un verbo está en participio? Luis, Luis Condoy. ¿Cuándo termina en? En ar. No. Participio. Participio. A ver, ¿quién me ayuda? No, no. Ado. Eso. Muy bien, Matías. Ando y yendo. Cuando termina en ado, yendo. Muy bien. A ver, Heidi. Dame un verbo terminado en ado. Ado. A ver. Ayúdame, Heidi. Un verbo terminado en ado. A ver, voy a pedir de favor a Bayron. Bayron, por favor. Bayron. No está Bayron. A ver, Henry. Empezamos el sexto B. Ay, perdón. No tiene ningún Bayron. Ay, disculpen. Disculpen, disculpen. Henry, Henry. Henry Sánchez. Un verbo terminado en ado. No te escucho, mi hijo. Un verbo terminado en ado. A ver, Emiliana. No, profe, yo. A ver, David. Llegado. Llegado. Muy bien. En ido. Miguel Macías. Profe, se la pasó la copo. Mire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, Elizabeth, algo le pasó. Profe, es Heidi. A ver, Heidi. A ver. Profe, yo tengo, yo tengo uno. A ver. Terminado. Muy bien, terminado. Muy bien. Y a ver. Bueno. Bien, mis hijos. Recordado lo de ayer. Ahora, vamos a abrir nuestro libro. Dice, no va a tomar lista. Ya, ya, despuesito. Mientras trabajamos, le voy a tomar lista. Gracias, mi hijo. Vamos a la página 106. Ya, abrimos el librito en la página 106. 106, por favor. ¿Qué página, profe? Página 106. Ya. Página 106 del libro. Bien. Bueno. Ahí estamos. En el numeral 13. En el numeral 13. A ver, sí. A ver. Leonel, ¿me quieres ayudar en el numeral 13? ¿En qué página? Página 106. Profe, ya le puedo dar leyendo. Ya, ya, tú vas a contestar lo de la primera, ¿ya? Matías. Ya. Y a Leonel nos va a ayudar leyendo. ¿Qué dice? Identifica las acciones que se, que realizan los niños y las niñas en, en distintos espacios de su institución educativa. Escríbalas en una lista, en el recuadro de la derecha. Muy bien. Ahí abajito dice educación artística. ¿Cuál es la primera actividad? ¿Qué está haciendo esa niña? A ver, habíamos dicho que me va a ayudar. Matías. Ya, ¿qué está haciendo la niña? Cantando. Pintando. Pintando la primera. Entonces, después de educación artística, ponga pintando. O pinta. ¿Ya? La segunda niña. La segunda niña. Emiliana Albuja. Emiliana. Emiliana. No está Emiliana. Espérame un ratito. A ver, Emiliana. Ya se ha ido. Por eso no activan la cámara. Le ponen la foto y se van. A ver. Henry Sánchez. Mande. La segunda niña. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo, profe. A ver. Yo creo que. Espérenme un ratito. Catrín, estoy preguntándoles a los que no están con la cámara activada. Cantando. Cantando. Ya, muy bien. Entonces, después de pinta o pintando, póngale. Canta o cantando. ¿Qué es lo que está haciendo? Profe. Sí. Yo creo que es un solo adjetivo porque, mire, por ejemplo, en la siguiente, todos los niños están creando. Uno está dando vida, otro está haciendo un cohete, otro está haciendo una sopa, otro está haciendo una poción. Están creando. Todos están creando. Sí, pero arriba dice escríbelas, escríbelas las actividades en una lista en el recuadro de la derecha. No, entonces hay que enumerar lo que están haciendo. Ya, pero no es una niña, profe, es un niño pintando. Ah, niño es. Ay, disculpe. Niño pintando. Ya, una niña cantando. El otro niño, ¿qué está haciendo? Tocando violín. Eh, tocando. Ponga tocando, entonces. Tocando, ¿ya? Profe, tendría que especificarse porque está tocando una planta, está tocando. Ya, entonces ponga tocando el violín. Tocando el violín, ¿ya? Bien, y la última niña. Está tomando foto. Ya, tomando fotos. Ya, bien. Bueno, vamos en la segunda. A ver, Camilo Andrés, ¿qué está haciendo la niña? Está tomando fotos. Ya, ya acabamos de eso. La segunda. La niña está regando la planta. Eso, regando agua, ¿no? Ya, regando la planta. Bien. Bien. El segundo, niño. ¿Qué está haciendo, Cayo? Está creando un cohete espacial. Bueno, ya. Ya, creando un cohete. Bien. Vamos, el otro niño o niña, no sé qué es. Niña, creo. Está cocinando. Está cocinando. Giovanna. Muy bien. Bueno, cocinando, ¿ya? Porque ahí está. Bien. Está vestido de chef. Ya. Y el último, niño, ¿qué está haciendo? Yo probé. A ver, ¿qué está haciendo? A ver, David. Experimento. Está experimentando. Está experimentando. Está experimentando. Muy bien. Experimentando. Bien. Vamos con la tercera línea. A ver, vamos a pedir a Juanjo. Juanjo, ¿qué está haciendo ese niño? Pateando la pelota. Muy bien. Ya. Pateando la pelota. Ya. Pateando. Ya. O jugando fútbol. Bien. A ver, la otra niña, la del medio. Sofía. Saltando la cuerda. Saltando la cuerda. Ya. Ya. Y, Mario, ¿qué está haciendo la otra niña? Jugando con la hula hula. Ya. Muy bien. Jugando hula hula. Está haciendo gimnasia. Ah, ya. Muy bien. Bueno. Bien. Vamos al numeral 14. En el numeral 14. A ver, dice. Super, profe. Cuenta lo que haces, lo que hiciste y lo que harás. A ver. Vamos a ver. Dice. Hoy. A ver, Emiliana. Emiliana. Hoy. Yo. Complete, por favor. ¿Qué está haciendo ese niño? Pero nadie fue de nosotros. Ajá. Yo digo que hagamos de nosotros mismos, que pongamos hoy, yo, ayer, yo. Porque no sabemos lo que hizo hoy el niño, no sabemos lo que hizo ayer o mañana. Exacto. Que hagamos cada uno. A ver, ya, David, entonces ponga. Ya. Hoy yo. Ya. Ponga, David, lo que dijiste. Ya. Estoy pensando que voy a hacer mañana. Yo ya completé los dos espacios. Ah, ya. Bueno, bueno. 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 No sé cómo se llama este deporte que está haciendo el niño. Jugando tenis. Tenis. Con doble N. Ajá. Muy bien. Ya. Terminaron. Sí, profe. Ya. Ya, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la página 107. 107. Julián Balcázar, nos podrías ayudar leyendo lo que dice el numeral 15, por favor. Ya, profe. Ya. A ver, lea, por favor. El numeral 15. Numeral 15. De la página 107, el numeral 15. Numeral 15 dice, los verbos son palabras que expresan acción, estado o existencia. Reconóce los verbos en las siguientes oraciones, subráyalos. Muy bien. Muy bien. Entonces, en las oraciones vamos a subrayar el verbo. Ya. Bien. Vamos a ver. En la primera oración dice, los turistas visitan el mercado de mi barrio. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Visitan. 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 Muy bien. Entonces, visitan. Subráyelo. Subráyelo. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, visitan. La siguiente oración dice, las vendedoras ofrecen. 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 Ofrecen es el verbo. Muy bien. Ojo es crece en rojo. Ya. La siguiente oración, las frutas cítricas crecen en las huertas de las abueras de la Crecen. Ojo. Crecen. Muy bien. Subraye la palabra, crecen. Bien. La siguiente. De la primera era. Visualiza. Mando. La primera. Mando. Visitan. Nada. Ya. Sí, David. La primera era visitan. La segunda ofrecen. La tercera crecen. La cuarta. Nada. Nadan. Muy bien. Es una acción. Nadan. Es una acción. Muy bien. La siguiente. Realizan. Realizan. Muy bien. Realizan. Bien. Bien. La siguiente. Contiene. 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 Muy bien. Contiene. Eso es. ya la siguiente a ver el verbo ¿cuál será? son en acción clima no no hay verbo templado es adjetivo es es, muy bien el verbo es yo soy tú eres, él es nosotros somos vosotros sois, ellos son es muy bien, el verbo es es muy bien y la última viven muy bien viven viven de vivir esto es ya ellos viven muy bien ya vamos el numeral 16 dice a ver ¿quién nos ayuda leyendo ahí? Dylan Dylan nos va a ayudar leyendo el 16 ya le hice ya 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 el que dice 16 abajo el internet está ahí ya Dylan nos va a ayudar leyendo los verbos los verbos en su forma original tienen los términos las terminaciones ar er ir escribe la forma original o infinitivo de la de la que se originan los verbos de la oración anteriores ya muy bien ya por ejemplo está el verbo visitan el infinitivo sería visitar visitar luego dice ofrecen ofrecer eso el infinitivo ofrecer realizar 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 muy bien ya es es ¿cuál sería? estar es el verbo es sería del verbo ser ser o estar ser o estar póngale ahí abajo ser o estar el infinitivo crecer vamos a la derecha nadar contener y vivir nadar muy bien el infinitivo de crecen crecer el infinitivo de nadar contener nada contener contener muy bien el infinitivo de contienen contener el infinitivo de viven vivir bien ya vamos a ver el último el 17 dice anota algunas variaciones del verbo cantar por ejemplo hoy yo canto 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 tú yo canto tú cantas él o ella nosotros cantamos exactamente vaya llenando por favor bien llénelo muy bien vamos con ayer ahora ayer ayer yo yo canté canté tú cantaste tú cantaste ella cantó nosotros cantamos muy bien eso y mañana ellos cantarán ellos cantarán ella cantará cantará muy bien excelente ya mientras termina yo le voy a tomar lista ya excelente bien atendemos la lista para terminar la clase ya gracias profe cómo sería el presente de cantar en nosotros nosotros cantamos cantamos no es pasado también también es pasado ya a ver Albuja Aldaz presente Arevalo presente Avilés presente Valcázar presente Valseca presente Cahuate Cisneros presente Condoy presente Flores Presente Bustón Presente Guachamín Presente querida profesor Gracias querida niña López Presente querido profesor Ya mi campeón Macías Presente Madrid Presente querido profesor Bien mi querido niño Mosquera Presente Navarro Medina Medina Presente Ya mi ya mi reinita bien Navarro está Piñeiros Presente Rocha Presente Ruiz Presente Sánchez Presente Suárez Presente Llanes Presente Bien Todos presentes Ya mis hijos Hoy estamos nueve ¿No? Sí Profe Ya Perfecto Bueno Mis hijos Mis hijas Un placer Trabajar Siempre Con Ustedes Nos Estamos Viendo A ver Mis hijos Nos estamos Viendo En 10 Minutos En 10 Minutos Nos vemos De hecho Para escritura Hasta la próxima Chao Chao Hasta la próxima Hasta 10 Minutos